hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si es rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a contar un poco nuestra experiencia con proyectos que hemos tomado posiciones en estos dos últimos semanas no no estamos hablando de los airdrops que haremos un vídeo aparte sino de los proyectos que hemos comprado directamente ya sea a través de pancakes a través de radio ya sea de vaina en serio o a través de solar lo primero los dos que nos ha ido de culo hay vender que es el que entramos al principio del proyecto digamos que entramos aquí y el otro es wcc estos pues según salieron oye tal esto un proyecto es interesante citaron se quedaron una capitalización aproximada de mil dólares entre mil y tres mil dólares más o menos y él y como veis pues uno están 230 y no tiene pinta de moverse ya creo que está muerto ya y el otro pues en un momento se removió la la liquidez que era muy poco pero bueno 0.6 bnb y desapareció con lo cual proyectos muy pequeños digamos de gente pequeña pues realmente no interesa o sea afuera quiero decir esto es a ver y aquí nos habremos gastado 30 dólares en cada uno puede ser 40 dólares en cada uno sí pero te queda un mal sabor de boca vale entonces claro tienes poca gente vale aquí están los holders hay uno que tiene 58% que es pancakes off prime todo vale y luego el resto pero igual está molestando nosotros no no estamos nosotros pero bueno aquí hemos perdido prácticamente todo a no ser que no vamos a hacer nada porque no tiene ningún sentido hacer algo pero bueno esperaremos a ver si alguien lo mueve y alguien le mete y ya está pero mala experiencia entonces que hemos hecho hemos cortado esta a este tío que estaba ahí al lado de proyectos fantásticos maravillosos y tal ha hecho dos y los dos a ver que no esperábamos gran cosa pero vamos de pasar de mil a 90 o pasar de mil a 230 pues hombre desde luego por haberte recurrado más o sea podrías haber metido tú esos mil digo yo o sea vamos si tan pata tienes lo suyo es que metas tú esos mil y de ahí sea el mínimo a partir de ahí que suba o que se quede parado luego otros proyectos como han sido cat with coin y hoc vale también estos están en solana bueno este está aquí bastante parado 30.000 30.000 dólares entramos más o menos cuando valía el doble con lo cual tenemos por aquí a ver aquí está hoc y aquí está cat with coin y bueno aquí en cat with coin pues tenemos muy poquito tenemos como pues muy poco y el hoc tenemos un poco más vale pero le han pegado un buen un buen hachazo entonces estos a ver aquí importante la liquidez estos casi no tienen liquidez estos dos tienen liquidez este tiene 12.000 sobre 30.000 está bien y este tiene 5.000 sobre 9.000 más o menos que también está bien se tienen que hacer más cosas quiero decir está ahí el límite o sea por debajo de los 50.000 dólares nos cuesta vale hemos hecho el esfuerzo y a ver si tenemos un poquito de suerte en un no sé que se le dé un poquito de de subida vale o sea de que ariel le dé un pampeo fuerte entonces estamos hablando de proyectos 30, 40, 50, 50 fijaos que cuanto más bajo más posibilidades hay de multiplicar por incluso por 100.000 con sus proyectos de 1.000 por 100.000 son 100 millones es una barbaridad pero la probabilidad que pase esto es ínfima si hay un proyecto que vale 10 a 30.000 pues ya la cosa cambia vale pero aún así fijaos como no qué decirle falta falta o sea veremos a ver si le hacen algo más pero bueno está bastante parado pero tiene tiene liquidez y tiene digamos tiene posibilidades todavía vale este igual este sale tiene posibilidades vale entonces veremos a ver aquí alguien ha vendido a lo bestia como 1.000 dólares entonces cada vez le ha pegado un buen piñazo entonces estos dos están ahí en el límite o sea aquí y aquí nos hemos aquí la conclusión es no más allá de 100 dólares por proyecto o sea aquí hemos comprado además seguramente o sea que hemos comprado más o menos cerca del precio donde está con lo cual bien vale pero fijaos como ha perdido un 50% en un rato vale y luego están los otros 3 que vienen de manos fuerte uno es 6 pack y la era que bien o sea este pues lo compramos más o menos al doble a la mitad de precio de donde está ahora un poco sí más o menos a la mitad de precio con lo cual bien pero claro estamos hablando de proyectos en torno al millón de dólares vale estos dos proyectos están en torno al millón de dólares entonces estos tienen liquidez no mucha pero tienen y tienen entonces tienen posibilidades los proyectos que más posibilidades vemos ahora son los que están sobre la red Solana vale aquí tenemos HOG aquí tenemos CWC y aquí tenemos 6 pack vale el proyecto más completo es este que tiene un plan de marketing que tiene cosas entonces claro tiene que haber detrás gente para que lo promuevan ¿qué pasa? que estás entrando en un proyecto de un millón un proyecto de un millón o medio millón lo tienes capado prácticamente a un por cien un cincuenta un por cien no mucho más allá que eso que está muy bien vale pero el diez mil el por mil no lo vas a conseguir muy difícil y luego ya proyectos potentes grandes vale ese Spectra Chain que este viene de gente muy grande pues hombre este la verdad es que solo tiene una cosa mala que es sobre 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 serio pero es el que mejor se está comportando con diferencia o sea fijaos como lo tenemos aquí lo compramos más o menos en la zona de 0.016 y ahora está en 0.025 o sea ha subido un cincuenta o sesenta por ciento desde que lo compramos claro está en el rango de los veinte millones alguna conclusión pues claramente proyectos pequeños es muy difícil que salgan con lo cual limitas a un máximo del uno por ciento que estamos hablando de entre diez y treinta dólares proyectos medianos lo mismo estamos hablando de proyectos que están en torno a los diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil cincuenta mil entre diez mil y cien mil dólares pues como mucho limitarlos al uno por ciento incluso menos y luego ya sí los proyectos que vemos más más chances son los que están en torno al al millón más menos vale pues bueno les tienen que dar y proyectos solana mejor que proyectos de la red de de vainas o sinceramente y luego y tienen que venir de manos fuertes es decir de manos potentes o sea esto es un proyecto que viene de una mano muy potente y que si y es si no nos la queremos jugar es lo mejor este tipo que el wolf of altcoins que busca gemas por cien se dedica todo el tiempo a este pues claro dice que está buscando un por cien o un por doscientos ahora nada veinte millones pues pues entre dos entre dos mil y cinco mil pues puede ser nosotros le hemos metido ochenta dólares es que no tenemos más en el cero liberados entonces este es el target de este tío vale espectra chain y claro dice que busca entre cien y doscientas veces vale escalar bitcoin y que esto que primero debería de haber un por diez para ir entre doscientos y trescientos millones y luego un por cien para ir entre dos mil y tres mil y luego un por doscientos para ir más o menos a la zona de cinco mil bueno pues este es el el proyecto vale está en text tools que es el que tenemos aquí y esto es lo que está buscando el tipo que tiene su el contrato la web el twitter el telegram el coin gecko tiene un montón la auditoría etcétera entonces este claro que vemos pues que es un proyecto súper grande y el tipo la verdad la verdad que lo hace bien seguramente haya entrado antes vale y luego crea el FOMOE junto con otros pero aquí muy poquito riesgo por no decir ningún mientras que en estos pues tienes un poco más necesitas una comunidad fuerte y aquí lo mismo claro cuando tienes poca gente juntando y ni siquiera los tíos que lo promocionan hacen algo pues te puedes encontrar aquí mierda proyectos o sea mierda proyectos no más allá de 30 50 dólares proyectos de este estilo no más allá de 500 aquí te lo puedes jugar más y claro que aquí le puedes meter a lo bestia esta es nuestra experiencia no ganemos un vídeo con los airdrops que todavía es otro mundo para el que no tenga pasta a lo mejor son los airdrops sinceramente o sea te puedes hacer 10 todos los días o sea oye es que no tengo un duro haz airdrops 10 todos los días gratis o sea al cabo de 30 días tienes 300 al cabo de un año tienes 3000 vamos si no has conseguido una media de 10 dólares por airdrop es que eres inútil o sea así de sencillo pero bueno eso ya haremos un vídeo de eso que tienes un ígaba ¿vale? entonces de momento nuestra experiencia ha sido esta nos vamos a quitar de mierda proyectos nos vamos a quedar con proyectos de manos grandes un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas un saludo ¿no? ¿no? ¿no?